bienvenidos a nuestro canal amantes de la naturaleza y curiosos de las plantas medicinales hoy nos adentramos en el apasionante mundo de la adonis bernal una de las plantas más venenosas del mundo y muy hermosa de la cual debes tener cuidado cuando te la encuentres en tu camino su nombre científico es adonis bernalis y comúnmente a esta planta se la conoce como ojo de perdiz adonis bernal adonis de primavera con una gran cantidad de principios activos lo que la hace muy venenosa que se utiliza en la producción de medicamentos la familia a la cual pertenece es la de las ranunculáceas originaria probablemente de oriente medio se encuentra extinta en algunos países europeos motivo por el cual en la actualidad se encuentra protegida legalmente en muchos territorios y su comercio se haya regulado de forma estricta en el marco de la unión europea y otros territorios como corresponde a una especie en peligro de extinción también se advierte que se trata de una planta muy tóxica de manejo extraordinariamente delicado y capaz de producir la muerte tanto por razones legales como médicas es conveniente no utilizar esta planta para usos medicinales es una planta anual herbácea de tallos aéreos erguidos y muy ramificados que puede alcanzar hasta de 15 a 40 centímetros de altura con abundantes hojas pinadas y un rizoma pequeño de color negro del que salen raíces del mismo color está provista de hojas alternas basales muy divididas lineares de color verde las flores son solitarias terminales muy llamativas de forma cilíndrica y miden de 4 a 8 centímetros de diámetro las mismas poseen un calispuvescente de cinco piezas y tienen de 10 a 20 pétalos libres de forma elipso ovoidea terminación apical de color amarillo intenso la época de floración de esta planta es en primavera en las primeras semanas y para que las mismas aparezcan es necesario que los días sean claros y soleados el fruto se presenta poliaqueño sobre un receptáculo alargado y es de color verdoso se trata de una planta para usos medicinales altamente tóxica que se utiliza para la producción de medicamentos toda la planta desde la raíz hasta la última flor es muy venenosa su nombre se asocia a este mito griego la flor se supone que se ha originado a partir de la sangre de adonis que fue corneado a muerte por un jabalí era amado por afrodita y según algunas versiones fue cortejado sin éxito adonis era considerado por los griegos como el dios de las plantas se creía que desaparecía en el otoño y el invierno para volver a aparecer en la primavera y el verano para celebrar su regreso los griegos adoptaron la costumbre semítica de hacer jardines de adonis que consistían en ollas de barro de semillas de rápido crecimiento recolección y conservación en abril o mayo se recogen las partes aéreas de la planta dejando las inferiores y se ponen a secar por flujo de aire caliente sin sobrepasar los 60 grados centígrados una vez seca puede conservarse en un tarro hermético por un periodo de dos años propiedades y aplicaciones tradicionales los glucósidos contenidos en la planta tienen efectos similares a los de la digital así tanto adonis vernalis como otras plantas afines tienen efectos tónicos cardíacos ejerciendo a dosis terapéuticas efectos diuréticos y tal vez sedantes la adonis sibir y otras especies emparentadas tienen una composición superponible aunque predominan los efectos sedantes se acumula menos que la variedad vernalis y produce un efecto depresor mayor sobre el ritmo cardíaco debe tenerse en cuenta que toda la planta es tóxica y resulta muy peligrosa su manipulación es tóxica para el hombre y también para la mayoría de especies domésticas o de utilidad ganadera a título de ejemplos señalamos una observación que indicaba que tres caballos fallecieron a consecuencia de haber ingerido hierba conteniendo ejemplares de adonis a estivalis una planta de composición similar adonis vernalis que contiene cardenólidos semejantes a los de la adelfa y la digital los animales mostraron distensión abdominal a las pocas horas de la ingestión de hierba la necropsia mostró hemorragia del endocardio y epicardio así como focos de necrosis de miocardio y distensión intestinal se han publicado observaciones de toxicidad en el cerdo causada por las semillas de adonis microcarpa una ranunculácea relacionada con adonis vernalis consistente en vómitos dificultad respiratoria e incluso la muerte causada por los glucósidos cardíacos del vegetal similares a la digoxina tiene propiedades como tónico cardíaco actuando de forma parecida a la digital y a la esila también tiene efectos diuréticos ya que dilata los vasos sanguíneos en ambos casos presenta ventajas sobre la digital ya que no se acumula en el organismo también tiene uso como hipotensor y sedante toses rebeldes anticonvulsivo antiepiléptico usos medicinales regulador de las funciones cardíacas hipotensor miocarditis anticonvulsivo antiepiléptico la planta se utiliza en infusión bajo prescripción médica como cardiotónico y diurético también tiene efectos calmantes sobre la tos rebelde ataques de asma y dolores reumáticos esta planta venenos es conocida desde la antigüedad para el tratamiento de enfermedades sexuales modo de preparación no se recomienda el uso casero de esta planta dada su toxicidad solamente se toma en forma de infusiones bajo prescripción médica para los usos anteriormente mencionados contraindicaciones como se ha indicado se trata de una planta con alta toxicidad resulta también venenosa para el ganado se dice que su toxicidad es tan grande que incluso las vacas y cabras que la consumen pueden transmitir su toxicidad por medio de la leche a las personas lógicamente está contraindicada durante el embarazo y la lactancia su venta al público está prohibida así como la de sus preparados restringiendo su uso a la elaboración de especialidades farmacéuticas fórmulas magistrales preparados oficiales y cepas homeopáticas cuyo uso queda sujeto a la prescripción y al control médico espero que con esta información puedan conocer más sobre la adonis bernal y sus características y sus peligros hasta pronto y que la sabiduría de las plantas nos acompañe siempre en nuestro camino hacia una vida más saludable y armoniosa espero que este vídeo haya sido de tu agrado colgar arriba suscríbete y comenta muchas gracias y recuerdo te amo tres millones hasta la próxima